O así que salen todas las nuevas rodillas. Qué bien, te va a ir muy bien. Buenas noches con todos. Hola, hola. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Grío, borrémonos. Acá una segunda opinión. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Si yo te digo algo serio, ¿me crees? Depende de la expresión con la que me lo digas. Eso quería escuchar. Ahora sí, vámonos. Ay, pobre Grío. Tendría que volver a nacer para que lo crean. ¿Lo han disfrazado? Ay, qué malo. Uy, ¿esa mamacita quién es? Esta mamacita es la directora de la academia de pole dance. Mis clases comienzan la próxima semana. Estoy súper emocionada. ¿Vas a bailar así? Sí. ¿Qué tiene? ¿Y tú para qué quieres aprender a bailar como en un prostíbulo? ¿Qué tiene que ver un prostíbulo con las clases de pole dance? Bueno, ahí las mujeres bailan así o no. ¿En serio quieres aprender a bailar eso? Sí, quiero aprender a bailar eso. Me gusta la idea. ¿Algún problema, Kike? No, si tú no le ves ningún problema. ¿Cómo? Ya, no he dicho nada, ¿ya? No, sí lo dijiste. Bueno, creo que puedes invertir tu dinero en algo un poco más productivo. Más productivo. A ver, ¿cómo qué, por ejemplo? Sí, como clases de cocina, de repostería. Algo que te sea útil. De verdad. O sea, me ves en una cocina. Todo bien. Yo puedo hacerlo. Pero como que no es lo mío, creo. A mí me interesan estas clases de pole dance. Yo voy a tomar estas clases de pole dance. Siento que necesito conectarme con mi cuerpo. Es súper divertido. Haces ejercicio y sacas unas piernazas. Mira, acá hay videos. Y ese, ¿tienes? Este es probablemente mi profesor. Y es increíble. Ha ganado un montón de festivales internacionales. Es maravilloso. ¿Y ese es hombre hombre o es homosexual? Bueno, basta, ¿no? ¿Basta qué? No, es que está clarísimo que te llega altamente que ha pole dance. Oye, solo... Y piña. Kike, piña. Porque igual lo voy a hacer. Y ahora, con más ganas. Solamente te estoy diciendo que puedes invertir mejor tu dinero. Y te estás molestando porque no estoy haciendo lo que tú piensas. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, Olenca. Ese no es mi problema. Eso no me importa. Sí, yo sé que no te importa. Es obvio que no te importa, Kike. Y qué pena. Porque yo no voy a dejar de hacer algo solo porque a ti no te parece, ¿ok? Bueno, ¿sabes qué? Se me hizo tarde. Tramo después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!